La noche del día miércoles, perdón, del día miércoles y jueves, sobre todo el día jueves, fue un aluvión que pegó esta zona de aquí de Apartadero hacia Abusa y ha sido afectado a todas estas comunidades y las parroquias del Milagro de San José. Es un milagro de Dios que estamos con vida y sobre todo la gente aquí, porque todo lo que ha llovido, la vía hasta Piñas, era un verdadero río que la gente no podía ni cruzarse, la fuerza que bajaba y con bastantes piedras y palos. Se llevó hasta el asfalto. Así es, esta vía de Apartadero se ha colapsado, por eso le hemos pedido al señor presidente de la República, el señor presidente muy sensible ha hecho caso de lo que nosotros le hemos pedido y esta vía la tiene considerada ya dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que se le haga el arreglo respectivo. ¿Qué pasa con esa quebrada que queda límite entre busa y piedra hendida? A ver, justamente ahí es el problema, que nosotros hemos pedido a la Secretaría de Arriesgos. Hemos presentado para hacer una alcantarilla tipo cajón, pero lamentablemente, digo lamentablemente, se aprobó 80-20, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta, no ha habido recursos de la Secretaría para que nos ayuden. Allí es el problema. Ustedes vienen presenciando esa alcantarilla que está entre piedra hendida y busa, esa alcantarilla es la que viene y se tapona, porque en la parte alta que llueve, desde Naranjos nos baja piedras y palos, y eso colapsa ahí, porque son dos tubos, dos alcantarillas, que al momento que eso se tapona, se sale todo el río por la vía. Ahí tenemos casas que están en peligro, postes que se han caído, o sea, esto nos ha perjudicado muchísimo el no haber hecho esta obra tan importante, obra urgente, no importante, sino urgente para evitar estos problemas. La gente pide puente en vez de otra alcantarilla. Por eso, mija, o sea, nosotros hablamos de una alcantarilla tipo cajón o puente, pero ahí se requiere, es un puente ahí, o sea, es un puente, o sea, la magnitud como está lloviendo ahora, necesitamos es un puente, porque ni la alcantarilla tipo cajón va a avanzar a desfogar todo lo que baja de ahí, de esa quebrada. Parecía que estaba pasando el invierno de pronto y nuevamente sorprendido. Oiga, Dios nos ayudó que unos días tuvimos aquí un veranillito, ahora en abril, pero nuevamente se vino a recrudecer el invierno. Con esto, ¿cuántas comunidades afectadas, familias? Bueno, tenemos como unas cuatro comunidades, más unas dos parroquias, y siquiera unas cinco o seis familias más que han sido afectadas, que tienen problemas de las viviendas, fuera de las otras viviendas que hemos tenido inconvenientes. ¿Cuántas viviendas más? Tenemos diez viviendas aparte, o sea, aquí en el cantón tenemos problemas de afección, de las viviendas, siquiera unas quince o veinte viviendas. ¿Y con estas familias, qué se ha hecho? Bueno, el MIES nos ha ayudado, el MIES nos ha ayudado y también se las ha evacuado, y esperamos que ya cuando pase la estación invernal, el MIES nos ayuda para estas familias reubicarlas en otros lugares.